Con una biblia en las manos, un hombre apareció en la casa donde solía vivir y mató a apuñaladas a su esposa, de quien actualmente estaba separado. Más tarde, cuando la policía lo capturó, confesó que cometió el crimen para lograr cumplir una profecía. Michael Murat, de 45 años, supuestamente fue quien apuñaló y mató a su esposa, con quien ya no estaba viviendo meses después, de que un tribunal le negara a ella una orden de alejamiento permanente contra el ahora sospechoso de homicidio. Mónica, también conocido como Star Murat, había intentado tiempo atrás conseguir esta orden permanente contra su esposo, ya que la pareja estaba enredada en una batalla por el divorcio, pero algún tribunal le rechazó su petición.